Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, vamos a disponernos en esta mañana tempranito a hacer esta oración de la mañana, donde hoy jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, celebramos la feria o memoria libre de Nuestra Señora de Lourdes. Pidamos en este día la intercesión de Nuestra Madre Santísima en su educación de Nuestra Señora de Lourdes para que interceda ante su Dios Jesús por cada uno de nosotros y seamos llenos de su Santo Espíritu. Seamos fieles proclamadores de la Palabra de Dios en todo nuestro entorno, que podamos ser testigos fieles de que Jesús vive y reina. Ven Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu presencia. Ven Espíritu Santo de Dios, fortalécenos. Ven Santo Espíritu de Dios en este nuevo día que nos permite vivir nuestro Padre. Ven a llenarnos, ven a purificarnos, ven a santificarnos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitación a la alabanza divina con el Salmo 94. Antífona Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Comienzan los relojes a maquinar sus prisas y miramos al mundo. Comienza un nuevo día. Comienzan las preguntas, la intensidad, la vida. Se cruzan los horarios. ¡Qué red, qué algarabía! Mas tú, Señor, ahora eres calma infinita. Todo el tiempo está en ti como en una gavilla. Rezamos, te alabamos, porque existes, avisas. Porque anoche en el aire tus astros se movían, y ahora toda luz se posó en nuestra orilla. Amén. Oración matutina de un afligido. Lo vemos en este Salmo 56. Antífona Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llena la tierra tu gloria. Han venido una red a mis pasos, para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llena la tierra tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Cántico de Jeremías, capítulo 31, versos del 10 al 14. Felicidad del pueblo redimido. Antífona. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. Él, que dispersó a Israel, los reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado, y no volverán a desfallecer. Entonces, se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Salmo 47 Es un himno a la gloria de Dios en Jerusalén. Antífona Grande es el Señor, y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla, juntos, pero al verla, quedaron aterrados, y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llegan al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Lectura breve, tomada del libro de Isaías, capítulo 66, versos del 1 al 2. Así dice el Señor, El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde, y el abatido que se estremece ante mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responsorio breve, te invico, te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Todos, te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, todos, respóndeme, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, todos, te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Cántico evangélico, antífona, sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde Antigua, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de nuestros enemigos. Preces. Demos gracias a Cristo, que nos ha dado la luz del día, y supliquemosle diciendo, Bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y proyectos de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé Tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de Tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar Tu gracia, y que Tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Señor, te queremos presentar a la Iglesia Católica, al Papa Francisco, sus intenciones, a todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, a todos los seminaristas. Bendícenos y santifícanos, Señor, por todos los gobernantes del mundo entero, para que puedan guiar al pueblo con caridad y justicia. Bendícenos y santifícanos, Señor, por todos los indigentes, niños, huérfanos, todos aquellos que están en la calle, que viven en la calle. Bendícenos y santifícanos, Señor, por todos los enfermos de COVID-19, de cáncer, de cualquier enfermedad grave. Bendícenos y santifícanos, Señor, por los sobrinos de Ibezabé Chacón, por la familia de Cesarina y de Laura Muñoz. Bendícenos y santifícanos, Señor, por la familia de María Elena Payano, por el hogar de Pura Breu y sus vecinos, para que reine la paz. Bendícenos y santifícanos, Señor, por la salud de Doña Agustina, Fanny Peralta, Francisco Encarnación, Anacleto Sánchez, Michael Evangelista, Débora Rodríguez, Keuri Fernández, Oscar Emil Capellán, Ingrid Meregildo, por los padres de Belki Santana. Bendícenos y santifícanos, Señor. Por el eterno descanso de Carmen Taveras y Ginette Bravo y todas las benditas almas del Purgatorio, bendícenos y santifícanos, Señor, por la liberación de Emanuel a intención de Paula Contreras, bendícenos y santifícanos, Señor, por todo lo que haces en cada uno de nosotros, Señor, bendícenos y santifícanos, Señor, por el Padre Elvin de los Santos, su ministerio, para que lo siga bendiciendo y guiándolo hacia ti, Jesús, bendícenos y santifícanos, Señor, por la comunidad bajo el manto de María Santísima y la Fundación Fudecami. Bendícenos y santifícanos, Señor, por todas las necesidades físicas y espirituales de todos los que están suscritos a este canal. Bendícenos y santifícanos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta oración de la mañana. Deseamos que tengan un feliz día, recuerden que la serenata eucarística será el próximo viernes 26 de febrero, a las 7 y media de la noche, por este mismo canal, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima. Y recuerden, que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Dios con ustedes, mis hermanos. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!